Oye, díselo, que este es Nick Joy, el menor, el suicida California Record, Atlanta Record, Miami, Beyoncé Florida Record Oye, arriba a la quince Arriba a la veinte Fucking swagger, ma Perdón Oye, primeramente agradecido con Dios por este nuevo día Lleno de mucho amor, mucha paz Lleno de esperanza, de vida Oye, la vida sí que es hermosa como para que ustedes estén buscando problemas Como para que ustedes se desacaten Y no quieran vivir lo hermoso que muestra Dios Es por eso que yo me dediqué a entregar la Biblia Para ver si sona un porcentaje más o menos numeroso Dejar bien avisposa la calle A los seres humanos que despabilen, o sea, en la forma en que despierten un poquito más Y si se dan cuenta que el vivir es hermoso, el morir sería como nuestra vida eterna ahora en la actualidad Pero cuando se trata de Nick Joy, el menor, el suicida, el suicida, ya la vida eterna está integrada en la vida del compartir Cuando el ser humano no fallece Oye, agradecido con Dios por despertarme un día más con vida Y que siga siendo así hasta que él decida verme partir Oye, ustedes los almedinos que estudiaron conmigo Primero F, segundo F, tercero F Cuarto H, quinto H, sexto B Las personas que conocí, tanto mujeres como hombres Si se andaba un poco como un goleado Pero si era avispado como para resolver mis problemas y defenderme solo No busqué problemas en ese colegio, compadre, yo era uno de los seres humanos que Cuando había sido una pequeña discusión yo primero hablaba Solo como dos o tres veces peleé pero me sentía tan incómodo Lo digo de corazón Me sentía tan incómodo Haciéndole daño a la persona que llegaba a estudiar Porque habían personas que Señor y su cuerno es que no la pagaban mamá todavía para los útiles escolares Si me puede esperar Yo era uno de esos Entonces imagínate el peso del corazón Imagínate si es estudioso Si es niño en él Si es uno de los que le gusta yo los debería de primero Claro que entiendo esa parte Y yo, a la serio Che, ¿cómo nosotros vamos a traer un cuerno usado para representar un deber nuevo? Si nosotros por eso estudiamos, para tener todo Ya estuve hablando sobre eso Que yo pusiera imprentas Pero solamente para regalar cuernos, compadre A las personas que no tienen Claro que alguno va a ir con la excusa No tengo Pero el ser humano que sabe que la profesión mental avanza al 100% Subiendo a los 100% cuando se trata de Nick, yo y el menor Ya sabe quién tiene y quién no tiene Pero igual de corazón que uno brinda Pero la próxima El ser humano entiende Diciendo, no voy a hacer eso Porque en verdad no están ahí ayudando Y ustedes los del Medino eran uno de los que decían En mi cabeza Si que quisimos ser amigos tuyos O si que quisimos ser tus amigos Si que quisimos ser amigos tuyos Oye, recuerdo un día que me dio la orientación por pelear Al frente de una profesora de la de lengua y literatura Se parecía como a la mamá de Zuleika Así como a mi tía A mi tía de España A mi tía Marilín Y peleando, compadre Con Roldán Yo también era cargosísimo Me había puesto atrás del man Y yo goce, gozada Que lo gozaba Y otro compañero que por ahí está en una foto dueña Y me veía Oye, ese man No sé, pero yo he resaltado El man tiene como parecido a mi padre A Nixon Oye, y me iba esa puña Y ando con un resaltador ese pelado Así Como cuando Uno se transforma así En demonio Qué milagro que no cogí una pluma Yo dije, me clavo una pluma ese pelado Como que razonó Yo nada más estaba jodiendo Y nos fuimos de pelea Y cuando damos orientación Vamos orientación los dos Y la gente gritaba Che, me Che, me Che, me Oye, la gente no lo quiso ese chico en el curso Pero yo llego a mi casa A un cargo de conciencia Oye, como lo votaron hoy O no sé si dieron Che, me Che, me Y en su cerebro Ya, vete aquí Pero lo que pasa es que Ahorita ustedes me dijeron Si que queríamos ser tus amigos Oye, a veces el corazón me habla demasiado O Dios me toca el corazón Y Ustedes primero me dieron eso Y ahora por qué ustedes me dicen Que mataron a mi hermanito Oye, yo fui con la metra De otros países que iban a estudiar Y que todos Dormidos me habían dicho Matamos tu hermanito De las pilas De Monte Cristi Hasta de Mantas Y un poquito más allá Gente que venía a estudiar De Guayaquil De Esmeralda Gente que se camuflaba Había un negro que llegaba Yo le había cara esmeraldeña Pero se camuflaban Eran De Guayaquil El Quito Del Bahía del Chota Por allá Llegaban ahí Yo llegué con la metra blanca A nivel de cuadro Con pasos metolotos Y todo dormido Pero se lo dije a Dios Por medio de la Biblia Rastrilla pero rastrilla Dios Yo nomás le puse las metras Devuélvame a mi hermano Lo quiero Sano y con vida Y la girabas así Yo la girabas así Pero claro Claro que estaba Pero claro que estaba Definidito Y yo la girabas así Y yo no quiero matar a nadie Oye yo no soy ese tipo De ser humano También los amenazaba Porque muchas mujeres Dieron que la defienda Porque ustedes Las estaban violando Tú me entiendes Y llegué con toda mi mafia Con toda mi banda Que ustedes dicen Que no es mía Oye Claro que Dios Oye Se transformó También bajo Jesucristo Y a todos Y a todos los sometí Como yo soy Definito Tatuadito La cabeza redondita Oye Devuélvanme a mi hermano Con vida Devuélvanmelo No lo quiero muerto Porque yo no le hice daño a ustedes Oye Oye A todos los barrios Todos esos bandidos Yo soy Rino pandillero Pero no quiero serlo ¿Me entiendes? Serio No quiero ser eso Es Es difícil ¿Me entiendes? Y más cuando Empiezan Estos problemas familiares Que se quieren meter Con tu familia Con tus padres Con tus madres Con tus hermanas Con tus hermanos Con tus sobrinos Sobrinos Oye Yo no me meto Con la familia Para que Ustedes se metan Con la mía Y ustedes me dijeron Oye Este No nos dañe Los padres No totalmente Y eso es lo que he hecho Si la policía Llegaba Cuando yo estaba En esos padres Para que yo me retire Bro Yo me retire De todos esos padres Y también porque Estaba haciendo un poco El ridículo Y sí que me corregía Porque yo no soy así Yo soy nomás Un bailarín de hip hop Oye Yo sí que buscaba Curso de eso Oye Estuve a los lados Una vez Un bailarín de De Vico Así Un bailarín De Vico Así Trabajaba En una barbería Y yo Hasta esos cortes Que hacía mal Hoy en día En mi mente Los corrió Es así Que me estoy corriendo Alzando así Oye ¿Por qué no me hicieron caso Cuando yo lo sometí Con las metros? Es que Ustedes han de creer Que mi banda no existe O que no es mía Ya con tiempo Yo le había avisado Yo les comprendí eso Y es que ustedes Sí que querían ser amigo mío Pero yo Yo no fui uno De los compañeros Compas Que le hacía daño O que andaba Amargado Andaba con unos dientísimos Pero me reía Y eran blanquitos Llegó sexto Y me puse los brackets Más se gozaron Porque parecía Uno de esos caballos Blanquitos Pero ahora Estaba bronceado Por el sol Parecía Esos caballos Y yo Con esas cosas En la boca Y Pero a mí Se me veían Cheverísimos Yo me lo vi en el espejo Y se me veían Cheverísimos Algunos compañeros Y nada que me defiende Como Luigi Cuando tiró de cabeza Palacha O Chever Y nada que me defiende Lo hice defender De mi primo Compas De lo de la pampa Porque no le pegaron Compas Tú viera como lo pateaban A ese pelado Claro En la mente Pero Ahí en el momento Nomás le cayeron Esas puñetas Ahí en el piso Lo revolcaban Y lo hice defender Y mire También me faltó Y ahora que me estoy defendiendo Es un error Para mí No que lejan Primo mío Compas Que también Hoy en día Somos Cambiados Formas de pensar Le pego a mi mamá Y ahora se me está todo Con las metras Y mira A mi hermano También sí que lo defendía Hoy Le recuperé la bicicleta Con las metras Ni que la se lo dije Lo hice respetar En todo el barrio El man sabe Pero Cheme Tú que quieres Si tu ex novia Su leica Lo escogió A tu hermanito Y tú estás ahí Oye Que no puedes Dar a mi hermanito Por otra cosa No lo puedes dar Solo Yo ya entiendo eso De los cuernos Y todo eso Pero es que no lo puedes dar Solo por otra cosa No es porque Ando hecho alterco Ni nada Son corazones Que me da Dios Me toca el corazón Dios Por otras cosas No era para que usted Accedieran de esa manera Oye Si no son reales Esas señales Nuevamente Se los repito No me hablen En el cerebro A la final Sean reales O no Yo puedo Que no haga caso Porque yo ya sé Que ustedes En verdad En verdad Con el pasar De los segundos Y el minutero Ustedes No accionan Como lo dicen En su cerebro No que yo ya los conozco Así como ustedes Me vienen conociendo Del cielo Yo también ya los conozco Ya no más Dios Me toca el corazón Y me da el comunicado Como es Oye Yo los apuntaba En el pecho Porque a ustedes Como que no le importa Su cerebro Ahora Vamos a ver Si le importa Su corazón Claro que Entendí eso Que entró Osuna Irul Baby Ahí para mi hermano Que Irul Baby Lo mató en el CDP Que Osuna Lo mató en la clínica Que todos Lo mataban Oye Si lo tienen ahí Como te dicen En una caja Funeraria Home Ya pagué Si les hablo calladito No significa Que no me comporté Como un baby gunter En su cerebro Oye Yo le dije Que mi hermanito Iba a grabar Mi video musical Conmigo Oye Muy pronto Mi video Mi video musical En mi parque Mame Oye Lo hice Niña Oso Lo hice Lindísimo A mi hermanito Le hice Una maqueta Riquísima Al parque Mame Como para que Ustedes No Me dieran Los cuartos De Yopo Los Carlos Julio Los Ronnie Los Gordo Carlos Los Carlos Steven Los Junior Los sueños Si me entiendes Los Chihuacas Los Palermo Los Coco Todos Si me entiendes Etcétera Los Oscar Los Jesús Matamos a tu hermanito Lo enterramos En el Mamey O Vengan Unos Artistas Y paramos Porque Tengo Renda Mafia Me entiendes Y no sé Como a mi Me devuelven Con vida A mi hermanito Y ya Ustedes saben Prohibido Sacarlo Al bolso Yo no sé Como van a ser Prohibido Sacarlo Al bolso Porque ahí Se acostumbran Y la van a querer Hacer a cada rato Por Dios Que no les daño Ustedes Si me piteaban Ustedes Era conmigo El problema No con mi hermanito Que lo voy a sacar Y me lo voy a llevar a matar Claro Que entendí Esa parte Que todas las mujeres Lo escogían Que era novio Que es novio Su leica Que tiene embarazada Diana Que la peco Lo escogió Bueno No